En el restaurante escolar de la Escuela Rodolfo González García Colegio Guanentá, Barrio José Antonio Galán, hay una crítica situación que se presenta en la cocina, donde hay diversos elementos que podrían representar peligro para quienes allí laboran y se divierten, como son los niños. Así lo explica una de las docentes de la institución. En el restaurante se ha estado presentando una problemática que ya se ha denunciado, se han puesto acciones de tutela, se ha enviado al gobernador una nota sobre el problema. Resulta que en el restaurante existe un poco, digamos, así como de inseguridad, debido a que en un mismo sitio está la cocina, está la nevera y está el gas, en una parte que es prácticamente, digamos, un metro cuadrado, donde está representando un peligro para todos los que estamos dentro de la sede. La educadora sostiene que los eventos, fenómenos o críticas situaciones se presentan en cualquier momento, no avisan, pero sí se pueden prever o disminuir las consecuencias. Por eso la profe indica que ni las acciones legales les ha servido ante las autoridades del orden departamental y local, insiste. En cualquier momento eso puede presentarse una explosión o cualquier cosa, y ya lo hemos denunciado y de lo cual no hemos recibido respuesta ni de alcaldía ni de gobernación, de ninguna parte, hay tutelas, hay de todo y no ha habido respuesta al respecto. ¿Cuándo fue la última vez que se interpuso alguna acción de esas? Bueno, la última vez fue hace como dos meses que estuvo, supuestamente teníamos la visita del gobernador, que no asistió, pero a su representante se le entregó por escrito, se le dijo, se le mostró, se le vino y se les enseñó, pero hasta ahora no ha habido respuesta alguna al respecto. Al gobierno departamental se le hizo entrega de la queja por escrito y nunca respondieron, insistió Remolina Galvis, quien comentó que los niños reciben un complemento alimenticio y no un almuerzo. Por su parte, una de las manipuladoras del restaurante dijo que han sido contratadas por la empresa Nutri Santander en condiciones laborales desfavorables. A nosotros aquí en el restaurante nunca nos han dado un contrato para decir por lo menos cubrir, si de pronto nos pasara algo aquí, nosotros no tenemos seguro, no nos pagan el mes, solo nos pagan el menaje que se sirve. A nosotros no nos pagan el mes, ni tenemos nada de ley, nada de ley lo tenemos. Nos pagan por niños 160 pesos por el complemento de almuerzo y 110 pesos por el complemento de 11. Nosotros firmamos un voluntariado, no tenemos contrato en sí, contrato no, un voluntariado. ¿Les han pagado puntualmente o allá atrás? No señor, hay muchos atrasos. ¿En este momento? En este momento nos deben junio. El restaurante escolar de la Escuela Rodolfo González García atiende 163 niños en complemento de refrigerio y 170 en complemento de almuerzo.